ya estamos ahí sí ya hace rato hello hello mi gente mi people soy Anzo hola amigos como van que hacen si Jimmy como eres ahí empieza a grabar y no se había dado cuenta que ya estábamos grabando vean y lo agarramos bueno que más amigos como van que han hecho todo bien bueno entonces como les habíamos dicho en el video anterior que ya lo reaccionamos aquí les dejamos el videito para que lo vean que está muy chévere de Alan Saldaña espectacular estamos haciéndole hoy un homenaje a las mamitas hermosas que tienen el día de la madre 10 de mayo pues que son las mamitas de Guatemala, El Salvador y de México entonces un feliz día para ustedes mujeres hermosas que me las consientan mucho hoy y pues vamos a ver otro video relacionado a las mamis de un nuevo comediante, comediante nuevo en el canal que ustedes también me dijeron que lo reaccionamos precisamente para el que se llama José Luis Salgar perdón, José Luis Salgar entonces vamos a hacerlo ya se llama la celebración del día de la mamá entonces vamos a hacerlo vamos a verlo a ver qué tal primera vez en el canal todavía no sabemos de cuál es el humor de José Luis qué tipo de humor tiene pero vamos a verlo vamos a reaccionar a lo mejor cuando se usaba señora porque antes el calzón lo permitía casi al muslo casi al ombligo pues déjalo pero luego les hicieron el calzón chiquito ya es cuando las comadres una que les sabía la belleza conectaba una cosa así como una acera y en la otra en calzón le decía esto se llama área bikini comadre va a ver cómo va a quedar ahorita y la otra bien nerviosa duele no, no no ya que se secaba le decía sí duele comadre pero aguántese tantito y a contrapelo le hacían no hombre me salió mi vieja caminando con un pantalón a la cadera luciéndolo pues como el 100% de las que nos acompañan ahorita espectacular lucía y digo que lo lucía porque se lo quiere seguir poniendo después de 20 años señora a la cadera no sé cómo decirle mi amor pareces que quito quítate la chingada del pantalón se le sale la lonja nomás le falta un papel rojo que le envuelva para parecer manteca tía rosa yo no le digo nada nomás que donde la abrazo le meto la lonja así que se dé cuenta no los primeros besotes que nos dábamos señora ¿se acuerda? de esos besones bueno primero empezaban y uno las invitaba a cenar al cine y al final un besito de trompita ¿se acuerdan? ay me la pasé bien padre nos veo mañana y paraban a trompilla y hice chingo pero si duraba más el noviazgo señora uno para el hombre porque uno también paraba la trompilla pero el cuerpo lo hacíamos para atrás así no mañana pero con el tiempo para seguirse mantenido uno para atrás tenía que estar uno bien concentrado besándolas y el cerebro en chinga atrás atrás y la naturaleza nos llevaba hacia atrás hace un día que dije a ver qué dice a ver qué dice aquí se ven que son totalmente otra clase de mujeres pero para allá pasa Nico si dan chance a mí me dio chance a mi vieja y abrazarla pegadito todo el día andaba repegado en la fila del cine de las caderitas la traía así en la fila hasta le decía súbase a los zapatos aquí me la llevo ay chiquilla ¿te acuerdas señora? ¿te acuerdas? de cuando mi carnal me prestaba una caribe nomás veía un lugar oscuro la caribe y solita se estacionaba era cuando ustedes volteaban y ¿qué? ¿aquí nos vamos a quedar o qué? y a uno le empezaba a cambiar el timbre de bode ¿un ratito aquí o qué? está bien oscuro prendió una lucecita y una de otra se vienen los zancudos beso y beso escuchando canciones modernas de aquella época porque ahorita las señoras están enojadas con el reggaetón la señora fui a dar show a la ciudad de México hay unas señoras con pancartas que no quieren el reggaetón ni al daddy yankee ni al maluma enfermo ese que se quiere encerrar con cuatro imagínese que su viejo y su compadre sean de esos que se encierran entre los cuatro que incogodo ¿verdad? estar usted en chinga y viéndole las nalguillas apretadas al compadre ¿qué nalguillas tan apretadas trae mi compadre? que no quieren el reggaetón imagínese que el daddy yankee ahora que va para la ciudad de México les haga caso y que diga está bien voy a cantar mis éxitos pero no en reggaetón en baladita para que no se enojen las señoras te imaginas en un lugar como este daddy yankee en mero medio diciendo estamos en vivo sube, sube el mic que vamos a la joledera cheiki, cheiki, cheiki cheiki, cheiki vamos a ver date otra vueltecita otra vez y echa las nalgas para atrás terremoto 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 aunque no pudieras en México imagínense terremoto a la chingada dicen las señoras por eso las canciones de antes no decían estupideces como las de ahora era lo mismo en todas las épocas nuestro Cornelio Reina ahí nos hizo famoso con la de me caí de la nube en que andaba ¿se acuerdan? como a 20 mil metros de altura por poquito y pierdo la vida esa fue mi mejor aventura fíjese este güey se cayó de encalachingada para arriba 20 mil metros y por poquito y pierde la vida señora yo me caigo de aquí yo no me levanto bueno toda la pincha iba cojeando así ¿qué te pasó? salga el pinche de madre se iba a leer mal porque no por la suerte cayente los brazos de una linda y hermosa criatura que lo capió una vieja dice Cornelio de encalachía imagínese que sea usted que va por las tortillas o la chingada caminando y que voltee para el cielo y que es un cabrón de 20 mil metros nada más y nada menos de Cornelio reina con los huevos campañándole y que usted y que usted le haya dicho yo te cargo Cornelio me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó ¿por qué lo esconde? ¿por qué lo esconde? ¿de qué partido era? dice que lo tapó con su lindo vestido señora se imagina esa escena cuarenta y tantos grados a la sombra y le dijo la señora métete ahí me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó dígese le colmó todo el cuerpo de besos ay esas son viejas y no chingaderas no han dado algo que ay no por ahí te sale la pipí todo el cuerpo de besos ah pero la señora estaba en el chisme todavía mientras te beso platícame quién te aventó de allá te imaginas esa escena ¿quién te aventó criatura? ah y todavía dicen las señoras de más antes por eso las canciones de antes eran tan bonitas la época del rock porque eran temas bonitos canciones bonitas era lo mismo señora todos hemos tarareado alguna vez esa canción de la época de rock que decía ¿por qué se fue y por qué murió porque el señor me la quitó se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar ¿en dónde? fíjate lo que decía la canción íbamos los dos a la noche oscurecía y no podía ver yo manejaba iba más de cien prendí las luces para leer fíjate lo que hizo este cabrón oye iba manejando más de cien y no veía bien se lo imaginan bajando la de saltillo el huevo así no veo no veo no veo qué hago cabrón ah ya sé le voy a prender a la luz para leer más pendejo es lo que tienes había un letrero de desviación el cual pasamos sin precaución pues iba leyendo el libro vaquero señora el cabrón es al vuelta sana muy tarde fue el carro volcó y hasta el fondo fue a dar y ahí no acaba la historia dice al vuelta yo me salí ah mira qué pelado tan suertudo cabrón él sí se salió y la vieja chingazo y putazo y chingazo y putazo y el güey no yo sí me pude salir eso se me hace bien sospechoso a mí yo creo que lo quería matar en verdad no supe de mí dice el güey le valía mar en la vieja porque dijo me acercó y explotan no me quedo acá que al cabo para allá pasa Nicolás hay mucha vieja suelta todavía qué tanto le valía a gorro la mujer que se quedó dormido porque se oye donde dice la canción al despertar hacia el carro corrí aún con vida la pude hallar al verme lloró me dijo amor tú crees que le dijo amor la vieja tú crees que después de él chingazo y putazo y chingazo y putazo y el güey dice no hombre cuando llegué me dijo amor como no hay testigos él dice lo que le da su chingada gana porque una escena real imagínese que haya sido usted toda el chingada y que no venga y de ratito se asomó ¿cómo estás? una palabra real y perdonen la palabra pero no debió de haber sido otra forma le haber dicho fija tu madre pendejo mira como me quedaron los implantes pero mientras cantamos porque se fue y porque murió porque el señor me la gritó se ha ido al cielo y para poder yo debo también ser bueno para estar donde ahorita que cante este rock vi a más de tres señoras que le hacían así de la época de rock voy a empezar una canción que es un rock and roll yo voy a empezar a cantar ustedes van a empezar a aplaudir como que la estamos pasando chingón para que el próximo año que me vuelvan a invitar a mí la señora que no quiere aplaudir por miedo que el pacheclón se le vaya a mover muy gacho aquí señora apriete su bracito a su lado y aquí apretaditas aquí así ahora si sí me quiere apoyar para que hacibo un desmayo ahorita aquí en la arena todas aplaudiendo así para que se den como tres aplausos a la vez sueltecitas cuando apenas era un jovencito mi mamá merecía todas verifico allá arriba si un amor de la esa sí es de los 60 70 no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo vega se la esquina busca amor nada más todas cantando bonito le pregunté si un amanecer es chomán rara cantar allá como loca cual comienza oye una vez le dijo una señora a la otra comadre ya que estamos echando cervecita y todo vamos a hacernos preguntas íntimas ándele pues comadre usted cuando termina de habla con su marido como si llevo mi celular le echo un telefonazo ese es que trabaja muchas horas en la radio es locutor está bueno cocomadre usted cuando termina de oye le dijo la otra comadre y como se le ponen las pompis a su viejo pepe cuando viene el hadas y a tu viejo juan dijo viene el hadas también y a la otra y a tu viejo y le dijo no yo no sé como platica porque mira que chingona tú ya sabes como se le pone a pepe y a juan platica es que no sé pues vas y te informas porque mira que chingona tú ya sabes de pepe y de juan fue a informarse y en los próximos dos días señora ya no supieron de ella y las otras dos vamos a su casa para que nos platique de a huevo dijo vamos comadre ahí va con las tablas de la lotería aquí en cajadas hasta allá le tocaron cuando salieron los de cuadritos que pinche vicio chingón les agarró señora a mi mamá iba una por la lindadista no sé como se llamaba el cantarito pero no sabía que era clandestina un día llegó la policía y el corredero chingó de las viejas mi mamá quería huir con el andador quería huir con el andador y ahí van vamos comadre y le tocaron a la comadre no salía porque ella ya sabe de pepe de cuan dijo vamos y abrió la comadre moretoneada de los ojos le levantaban dos dientes de un costado así y un parche en la cabeza ¿qué te pasó comadre te atropellaron o qué chinga dijo por su culpa mendiga les decía que yo no sabía de esas cosas de las pompis de mi viejo y ahí están ching y ching hasta que le toqué a mi vieja para llevarles el chisme y le dije mira qué raro no se te ponen como a pepe y como a juan voy a hacerles una pregunta vamos a hacer señora le voy a decir vamos a hacer un pinche desmadre esta tarde sí o no quizás sí o no porque el encargado de las estaciones está ahí adentro para que oiga ¿quién chingaste ahorita? se vendría Luis Miguel ¿y si Luis Miguel lo hizo pendejo la vieja? y el chingado Mariana hija de la chingada teniendo al sol güerito pitillo rosa y la chingada hombre impresionante vamos a ver un desmadre esta noche sí o no es fanática bien vamos a ver una ola como la de los estados vamos a empezar con esta sección que se ve la sección más desmadrosa de la noche voy a contar la de tres un dos está lleno bueno lo que sea aquí tranquilos porque aquí es donde se me apeldejan tiempo esto es acá y terminamos ya para que se ve el ambiente de una ola cuando le toque levantar su mano es un grito la señora que no se depiló le puede dar a la mitad señora nada más si no va a parecer que trae camina tan molinco si alguna ya está cansada se queda levantada en el desmadre y sacar el calzón a gusto lo puede hacer un dos tres ahora se va el mundo la hora segunda hora el grito el grito el grito el mundo en una ocasión soñé que todo lo que hacía en mi sueño lo hacía en cámara lenta todo dije ¿por qué el hacer el ridículo yo solo si donde voy hay más gente? todas vamos a hacer el ridículo todas le voy a hacer una seña en cámara lenta se va a ir el grito ya no es la que se va a sacar el calzón si se va a notar un chingo señora no lo haga por favor dice cuánto tiempo tengo pero ahí me dicen le dagan una seña y se hace el smart hasta ver cómo sale arriba hombre si son bien pinches marihuana oye este man nada más que amor va a ser una competencia si creo que va mucho de hecho un man es un loco y acá nada más que amor y luego vemos cómo cantan estas de este lado y aquí no la va a partir en dos a usar este buscamos va a ser cabrón señora agarre aire agarre aire y apriete para que no haya fuga oye es que yo pensé que las mujeres no se pedoreaban una vez estaba tapado yo con la San Marcos señora en el tiempo de frío viendo tele y mi vieja viendo para la pared dije está dormida y yo si me aflojé pero no estaba dormida como que dijo se quiere llevar cabrón y se aflojó mi vieja también ay adelante los de mi vieja no se oyen pero te lloran los ojos oye es que no va al baño dos o tres días le digo está mal eso me voy al baño obvia que te da una cesárea le digo porque lo que traes allá adentro está muerto como estará el ambiente entre las colchas que el tigre de la San Marcos se cambió de cuarto el tigre no y la revancha de acá buscamos las de ese lado nada más que amor el final lo hacen juntas yo digo buscamos y todas nada más pero la nada más que amor yo la hago y todas se encabronan todas si te vas quemamos esta chingadera que se oiga agresivo para que se asusten estos güeyes para que las gusten alguna voz que no se oiga de donde venga hazme un hijo alguna señora que no sea muy cohibida me haga el favor de levantarse de la blusa sacarse las chiches y le botan los así si se puede el menor de 70 porque el piso está bien helado señora yo te lo digo por experiencia porque mi vieja ya anda con que inviertele algo cabrón inviertele y ojo de donde chingado está muy caro eso en vez de eso le levanto la moral y le digo pa que si te ves hermosa toda natural ya me amamantaste a mis tres hijos y hasta a mí que soy bien chiflado pa eso te ves encantadora hasta aprieto los dientes y le digo me encantas un día le levanté tanto la moral que se estaba cambiando el brasier volteó conmigo y me hizo me parecía que tenía chacos señora empezó tumbó floreos y la chingada en el cuarto una vez una señora me contrató 85 años tenía la señora no por madre tenía 10 mesas pa 10 en el salón nomás se llenaron dos porque las otras amigas ya se habían muerto pero ya que me iba ya le hice hecho y me dijo José Luis quédate a echarte una cerveza y yo de Monterrey le dije es gratis y me quedo tomando cerveza escuchando música ahí la traía la señora me amarré a la más jovencita de sus amigas 77 tenía la señora ya es que todos preguntamos lo mismo y como me dijiste que te llamaba José Fagualupe ah extranjera le dije nunca había oído ese nombre aquí en México es extranjera soy católica José Fagualupe me dicen Pepa en el barrio por Josefa ah que bonito apodo y Guada por Guadalupe que bueno tu nombre está bonito los apodos pero separados porque ya juntos dije a la chingada si porque dije mira ella Pepa Guada y yo de pito chico a donde vamos a hablar ahí la traía bailando la señora así la traía mira de las meras chingas la agarré vamos a ver el final de mi participación yo digo buscamos nada más que amor con permiso ya me voy como quiera ya no hay tiempo porque ya es el grupo que sigue aquí para preparar pero para que el grupo que venga diga ahora que chingados hacemos y Sagar acabó con el público la chiche es que no se le olvida la que se anime señoras el que las festejen es algo y yo participar para ello es algo muy chingón porque deberíamos de festejarla todos los días porque se lo merecen señora por todo el trabajo que hacen por nosotros todo su amor que reparten a esta hermosa tierra buscamos nada más que amor felicidades mamá yo soy José Luis Agar con permiso super genial oye amigos me encantó que gran monólogo de José Luis Agar de verdad que estamos impresionados a ver me gustó mucho lo que pasa es que maneja lo que tú decías maneja mucho el tema del público y está super genial porque todos los comediantes habíamos visto esto que hiciera eso es lo que decían popularmente tablas el man tiene tablas pero al piso es como esa experiencia en el escenario pero mundial super bacanísimo porque es muy diferente a todo lo que hemos visto a mí me gustó a mí también a no sé cuántas mujeres hayan ahí 10 mil pero a uno chalea chachín claro y el man tintín ahí las cruzaba las cruzaba a gustar las chichis a todas es como si tuviera todos nuestros suscriptores ahí metidos ahí es un solo brutal brutal no falta la que de verdad de las monstruas yo sí creo que no falta la que de las monstruas pero con ese frío pobrecito bueno amigos estamos hablando espero les haya gustado esta reacción que trajimos a este nuevo comediante José Luis Agar y nada si tienen más videos o quieren más videos de él likes y coméntenos si quieren más videos si quieren otra reacción de este man lo traemos acá para ustedes no hay problema amigos entonces estamos hablando tres sociales por acá si quieren apoyarnos de una no nos duden en hacerlo y botón y canal secundario principal aquí al final lo van a contar igual ahí en la descripción del video pueden entrar en el canal secundario para que no vayan a clic y de una se suscriban amigos gracias por todo y estamos hablando chao chao chau chau